¡Suscríbete! Ay, yo bailando, ¿qué es eso? Ahora está el lugar mostrando. Para la izquierda. La derecha, la derecha. Díganse. ¿Vale? Vamos, una, dos, otra, dos. Vamos, una, dos. A ver no te sale la mano, ¿en serio? Fájeme, fájeme, fájeme. Dices, todos los confiados que te cayó. Se le ha cajado. Dices, ajá. Ay te llevo. ¡Ay de dónde? Me veía. Me veía un poco. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si es que vean la foto, van a oir el grito. Cepilla. Cepilla. Una, dos, tres. Último alimento, es último. Cepilla. Cepilla. Eso, una, dos, tres. Cepilla. Cepilla. Qué gusto, wey. ¿Quieres? ¿Tú qué? Muy bien, ya. Pueden bajarlo, pueden bajarlo. Cepilla, pérdese, pérdese. Puedes tomar unos colegios en el corte. ¡Ay, no! O sea, no, gracias, pero sí parece que la persona se... ¡Ah, claro que sí! No, pero sí, gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Muchas gracias por esto. Más encel… ¿ية arriba? Te amo al texto. Pien, Singer, divulgate, aproveche. O puede fotosopiar al visito. No, vamos allá, no. Uno va, papá, recolar. Te parece un espacio, noость, de ahorita. ¿úa? Es jugu pediatricness. Hay dos, cuatro, cuatro. ¡Vamos! 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 ¡Lo canto a tu marido! ¡Hola, mamita! ¿Quieres que vayan? ¿Quieres que vayan? ¿Puedes hacer unas palabras para acá? ¡Ay! 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 ¡No me ponía a mí la cama! ¡A mí! ¡Dime las palabras! ¿Sí que tiene? ¡Una palabra! Pues es berreta ¡No! ¡Una palabra para tus compañeros! Que estuvieron cuatro años... Pues que en un principio me daba mucha pena con ellos porque no los conocía y ahora ya se volvieron como parte de mi familia porque comparto muchas cosas al día ¡Ahhh! ¡Ay! ¡No salgo yo! ¡Vamos! 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 Incluso сюда 1, 2, 3 ¿Qué voy a decir? Las palabras de un compañero Uno Para los compañeros que estuvieron contigo Que les agradeces o que no les agradeces Pues que no me los quiero ninguno Lo más tengo que resalmar Pasar ya las materias Sáquenlo por favor Siguiente No se haya negatividad Las güeras aquí A ver, pues sí Pues quiero decirles que fueron No llores Ya pueden llorar pero ya les tomaron la foto en mi bar No, el maquillaje Bueno, les quiero decir a todos Algunos que fueron muy lindos conmigo por un tiempo Algunos pues sí se pasaron, ¿no? Pero pues igual Pero pues igual ¡Ey! ¡Cállense! Está inspirada Está inspirada por favor, silencio Pero pues igual Este... Cada quien uno... Cada quien... Cada uno Cada quien va a seguir su camino Espero volverlos a ver No verlos debajo de un puente Porque pues no, van a dar lástima, pobrecitos Y no sé, solo les quiero decir lo mejor Para los que me trataron bien Y para los que me trataron mal Pues púdrese ¡Hajaja! ¡Bolita, bolita! ¡Bolita, bolita! ¡Bolita, bolita! ¡Bolita, bolita! ¡Bolita, bolita, bolita! ¡Bolita, bolita! ¡Bolita, bolita, 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 bolita, bolita! ¡Bolita, bolita, bolita!